Bueno, vamos a entrevistar a Eva Pibowaski. Eva Pibowaski no sólo está asistiendo en este segundo encuentro de comunicación de nivel nacional en Villa María, sino que podemos decir que ha sido una de las protagonistas de este encuentro, porque has acompañado Eva a esta cruzada de Juan Montes y porque además, a través de un programa que quizás muchos ya han escuchado y que se llama Polos y Nodos, estás tratando de que la letra de la ley de comunicación audiovisual se convierta en una realidad, y no sólo una realidad, sino una hermosa realidad para toda la gente. Bueno, sí, la verdad es que en un momento, decíamos todos, muy particular, porque Juan viene trabajando, el querido compañero Juan Montes, viene trabajando denodadamente junto con la Universidad de Villa María para generar un espacio de comunicación, de debate, como es este tan necesario, y justo coincide con el debate propuesto por la Corte de una ley que ya se debatió, pero bueno, nos ajustamos a las normas, como siempre, y estamos también como país, como nación, como sector participando de esa instancia, y en ambos lugares lo que se trata es de comprender lo que significa para los argentinos y para el futuro la ley de medios, que no es un derecho habido sin límite de una empresa, sino que es un derecho a la comunicación de todo un pueblo. Es increíble que todavía tengamos, con la ley promulgada, hace cuatro años tengamos que estar discutiendo esto. Ojalá que sea, para lo que tiene que ser, que se respete el derecho del pueblo, aunque el pueblo por ahí no está muy enterado de qué significa, pero significa realmente muchas oportunidades de pensarnos distinto, de vernos distinto, que también tiene que ver con el programa Polos, de ser lo que somos en una idea mucho más abarcativa, no ser solamente porteños, sino ser cordobeses, villamarienses, chubutenses, digamos, con toda la gran diversidad y lógica de un país enorme que no puede reducirse a una mirada tan pequeña como la han reducido. Y además se trata de un negocio concentrado, se trata de eso, entonces para desconcentrar el negocio y que podamos tener trabajo digno y expresiones dignas en todo el país. Digo, ¿quién puede estar en contra de eso? Desde allí, el programa Polos es una de las políticas estatales inéditas en el mundo que ha hecho este gobierno, y lo hacemos desde el Ministerio de Planificación, del Consejo Asesor de la Televisión Digital y junto con las universidades nacionales y públicas, es justamente dar la posibilidad, generar la posibilidad de que en una red de sistemas productivos locales que llamamos Nodos, se pueda valorizar, poner en valor, generar las capacidades, actualizarlas, etcétera, para hacer una televisión como nos merecemos. Una televisión entretenida, una televisión de ficciones, de periodismo, de entretenimiento, pero que refleje a todos los argentinos. Y en eso estamos comprometidos.